Esto es 2 Minutos de Noticias. Nosotros tenemos actualmente en la provincia 55 centros de actividad juvenil y a los que por gestiones de la coordinadora de planes y programas Patricia Nasser hemos conseguido financiamiento para 20 más, pero no solamente el incremento numérico sino que todo un cambio de actividades, profundizando las que ya se estaban haciendo pero además incorporar a estos centros cuestiones clásicas como campamentos pero además formación ciudadana, además información y trabajo profundo sobre medio ambiente y ecología, sobre actividades que pueden hacer de capacitación para altruismo, para trabajo comunitario. Por lo tanto, estos centros de actividad juvenil no solo son centros recreativos que están en las escuelas secundarias, sino que además ya forman parte hasta del plan institucional de formación. Esto fue 2 Minutos de Noticias.